A partir de hoy, dos destacadas coagulenses se reúnen simbólicamente en este vecino. Amas guiñaron por luz propia en el mundo del arte, dejándonos un legado permanente de belleza y testimonio de vida. Este día, el salón de sesiones del Congreso del Estado enaltece sus muros con el nombre de otra mujer, Elena Huerta, merecedora de todo homenaje no solo con su obra plástica, también con la pasión por las políticas y fisuras que mantuvo firme en los momentos más difíciles de los países. El revolucionario e hija de un revolucionario, Elena Huerta nació aquí, en nuestra ciudad de Quijal, cuando el régimen populista entraba sin tracatarse en agonía. Partió de ese antiguo, pero volvería la capital de Coahuila con las manos en los muros de los previos universitarios de la área de Antonio Ronaldo y en el Centro Cultural Víctor Alesio López. El mural es de todos. Y eso es lo que quería Elena Huerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos 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 Gracias por ver el video.